y está como el gusano del cuajo también que los caballos hacen fuerza y se molestan se incomodan el cuajo lo quitas con un litro de vino tinto y tumbas el caballo tampoco lo vas a orcar y lo vas a tumbar no le vas a dejar las manos no hay una técnica fácil que le echas como un collar grande aquí así entonces le pasas el collar del chicote y se lo pasas por las corvas atrás del caballo y le vas jalando y el caballo se va sentando 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 hasta que cae y ya que cae el caballo por la nariz le echas el vino entonces se lo traga todo y con eso arroja el gusano del cuajo lo evacúa entonces son técnicas como le digo un vaquero debe saber esas técnicas lo que menos tiene que hacer un vaquero es lastimar los animales entre menos sufren los animales para un vaquero es mejor si tú le haces ya sea una vaca un becerro un toro lo que tú le haces y sobre todo los toros pues son mucho más pesados muchas veces en el campo le toca a uno pues al azar un toro que pesa más que tu caballo un toro que pesa 500, 550 hasta 600 kilos 700 kilos a veces toros grandes que lo llegas al azar de los cuernos cuando tu caballo pesa 400 kilos nunca lo vas a poder dominar dominar en el sentido de que si tú lo haces los cuernos el animal nunca se va a ahogar o sea tu lazo tiene que ir lo más seguro al cuello al cuello ¿por qué? porque el cuello si lo puedes ahogar entonces si tú lo lazas del cuello y por ahí entre las ramas entre el monte se te atraviesa un arbolito ya de este diámetro de 25-30 centímetros lo manteas y eso te ayuda a que el jalón del caballo no sea tan fuerte disminuyes el jalón del caballo porque si el animal pesa 500, 600 kilos tu caballo pesa 400 pues se lo va a llevar lógicamente es más peso entonces manteas el árbol y cuando lo manteas ya el jalón no es tan fuerte entonces manteas el árbol, mantear quiere decir que la soga, la chavinda pase por el otro lado del árbol entonces lo manteas te pones del otro lado, entonces cuando el animal corre para cornarte y hasta el árbol en mente no te lo deja llegar eso es mantear y ya que manteas tú el árbol lo jalas y como que lo vas pegando al árbol cada jalón que el animal, que el toro o la vaca cede poquito, tú lo jalas hacia atrás y hacia atrás, hacia atrás entonces le empiezas a cortar el resuello, lo empiezas a ahogar llega el momento en que el animal empieza a hacerle así, ya cuando hizo eso, no le afloje, va a caer y cuando cae el animal, en cuanto cae el animal, cae la vaca o el toro, tú empiezas a recoger suelta las vueltas y te vas, te vas, te la rimas y cuando te la rimas si puedes, queda tirado al animal entonces le pasas la misma chavinda, se la pasas por entre medio de las patas delanteras y por las patas traseras y te pones tú para atrás y lo jalas como para arriba, que el animal no haga tierra con las patas entonces ya te puedes bajar a gusto con toda la calma le amarran las dos patas, se las amarras así juntas con el chicote aquí así, eso es empalmar el monte bravo ese el monte bravo ese siéntela, adesala como está caliente sí está calienta ya no está saliendo el no no está saliendo pero no está brotando no está saliendo, no está brotando está caliente? con las puertas si oye casi te puede hacer un café aquí, ya la tente mira como estoy hirviendo ahí mira que habrá abajo que habrá abajo magma yo creo abajo Por aquí puede haber víboras en tiempo de frío, porque aquí es un microclima y está caliente. Un toro, un toro, las huellas de los animales, parecen que andan los toros aquí los que bajaron a hielo de allá. Acabí, ahí va, ahí va. Verdad, verdad. Dejen chulos ahí, déjen chulos ahí. Uno está en una trampa, me dicen que parece que está amarrado, y el otro anda suelto. Uno está en una trampa, me dicen que está amarrado, y el otro está en una trampa, y el otro está en una trampa. Uno está en una trampa, y el otro está en una trampa. Uno está en una trampa, y el otro está en una trampa. Uno está en una trampa, y el otro está en una trampa. Uno 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 está en una trampa, y el otro está en una trampa. Uno 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 está en una trampa. Y el otro está en una trampa. lo que le queda de cuerno